Listo, Evo, ¿cómo estás? Bueno, bien, hermano, ¿cómo te va? Feliz día. Bien, vale, bien, bien. Qué bueno tenerte. Teníamos tiempo sin poder conversar. Igualmente. Sí, un poco perdido. Sí, un poco perdido. Aunque ya sé que has estado en contacto por ahí con mi hijo mayor. Ajá, algo me interesa. Qué bueno tenerte por aquí, Evo. Gracias, gracias. Siempre la orden, hermano. Evo, ¿comenzó este proceso de inscripción o reinscripción de lo que es el proceso para poder tener un seguro en este país? Yo quisiera que nos explicaras un poco qué es lo que está, digamos, iniciándose en este momento. Porque siempre hablamos de un periodo de inscripción. ¿Acaso la persona no puede inscribirse o tener un seguro en cualquier momento del año? Bueno, este país es un país muy organizado en todos los sentidos. Y el seguro no escapa a ellos. Entonces ellos colocaron un periodo de inscripción durante el cual este periodo empezó primero, antes de ayer, y culmina el 15 de diciembre. Esto es todos los años igual. En este periodo de inscripción usted se puede inscribir siempre. Cuando no tenía seguro, puede modificar su seguro, puede modificar su agente, puede modificar su plan, puede modificar sus ingresos. O cualquier otro cambio que tuvo, te mudó, no se mudó, le incrementaron el ingreso, tuvo un familiar, un hijo, un nieto. Cualquier cambio que usted quiera reportar, usted es el momento para hacerlo. Ahora, ¿por qué justamente es un tiempo determinado? Eso es lo que no logro comprender. Bueno, yo tampoco. Bueno, pero aquí no tienen el... Ok, pues decisiones, pues decisiones. Da igualito, para los taxes ellos colocan un tiempo determinado, para la inscripción de los seguros colocan un tiempo determinado, que es, como le dije, el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Entonces, usted se puede inscribir en el igualmente un seguro, fuera este periodo, pero con una excepción o con una condición especial. Si usted se mudó, si usted obtiene un estatus migratorio, no lo tiene ahorita, pero lo obtiene después, entonces usted lo puede hacer perfectamente. Si usted tiene un hijo, si usted lo botaron de trabajo, si usted cambió el trabajo, cualquier cambio de vida justificable, usted puede perfectamente adquirir un seguro durante todo el resto del año. Por ejemplo, usted tiene un trabajo y su trabajo le provee un seguro. En el mitad del año, en febrero, marzo, lo botan del trabajo o pierde el trabajo, se mudó el trabajo. Usted se queda sin seguro porque el patrón no le va a pagar más su seguro. Usted perfectamente puede adquirir un seguro de salud en ese momento. Entonces, bueno, hay excepciones. Ok, vamos a tratar de ayudar a muchas personas que, de hecho, hay varias preguntas relacionadas con el tema. Muchos están llegando en estos momentos a Estados Unidos. Están empezando una nueva vida, algunos favorecidos con este parol humanitario. ¿Qué es lo primero que deben hacer para tener un seguro? ¿O qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos principales para poder tener acceso a un seguro? Muchos, bueno, de hecho, todos necesitamos un seguro en este país, sobre todo un seguro de salud, porque la salud en este país es muy costosa. Totalmente. Lo primero que tenemos que tener es un estatus migratorio, ¿ok? Bien sea, bueno, obviamente, ciudadano, residente, asilo, TPS, una visa inversionista, una visa de talento, cualquier estatus migratorio que usted coloque. Inclusive este parol humanitario. El parol humanitario no lo están aceptando como tal, pero uno lo puede inscribir. Ojo, lo que pasa es que no me va a quedar como pending. El parol humanitario, por lo general, tarda el proceso de que usted coloque el parol humanitario y le llegan los papeles como tal. ¿Qué es los papeles que estoy hablando? El permiso de trabajo y el social security. ¿Ok? Pero usted perfectamente se puede inscribir, pero el sistema lo va a tener como si de una barajita le faltara un álbum. Así, porque usted no ha presentado todos los documentos. Entonces, usted le va a llegar constantemente un documento del mercado de salud solicitándole los documentos que necesita. Y recordemos que para tener un seguro en este país, un seguro a través de la ley de ObamaCare, o de la ley de ACA, mejor dicho. Más conocida como ObamaCare, pero sí, es la ley de ACA, usted tiene que tener un estatus migratorio, tiene que declarar impuestos. Esas dos cosas son fundamentales. ¿Ok? Si usted no declara impuestos, usted no tiene acceso, o no debería tener acceso a este programa, porque este programa le otorga a usted un número de créditos para que el seguro le quede súper económico. Usted lo que paga, sencillamente usted lo que paga por un subseguro, no es lo que debería pagar. O sea, el seguro cuesta mil dólares, para que sepa, y siquiera usted lo ve, dice, usted pagaba mil trescientos dólares. Paga actualmente cincuenta, cien, doscientos, trescientos, el montón que usted pague. Pero usted tiene una parte bien grande de lo que debería pagar, que está siendo subsidiada, ¿ok? Por sus mismos impuestos que usted está pagando. O sea, que el requisito principal es tener un estatus migratorio. Correcto. ¿Es aprobado o no está aprobado? Correcto. Tal cual. O sea, necesitas en buen lugar un socio, un número de socio de seguridad. Social Security, un permiso de trabajo, eso sería lo ideal. Ya por eso usted se puede asegurar. Es lo ideal, pero no importa que no lo tengas. Pero. Te repito. Es lo que me decías, claro. El TPS, muchos metieron TPS, y a muchos se lo aprobaron ya, de hecho, el TPS. Pero no le ha llegado ni el permiso de trabajo ni el social, eso pasa muchísimo. Pero esa persona perfectamente se puede asegurar, porque el permiso de trabajo le ha hecho por llegar. Lo importante es que no se quede sin seguro, porque usted se puede, lo importante es, como le dije anteriormente, hacer declaraciones de impuestos. Usted puede hacer dos declaraciones de impuestos en el mismo año, porque no tenía Social Security. Vamos a suponer, este año no le llegó el socia. Se aseguró. Entonces, mira, es que yo no tengo socia, no puedo declarar. El año que viene, le va a llegar el socia porque sí. Entonces, el año que viene, usted o su socia le hace la declaración de este año y la del año que viene. Entonces, va a estar en ley, no se va a salir de la ley, va a estar totalmente correcto, ¿ok? Y va a tener seguro, que es importantísimo. O sea, que, por ejemplo, ¿qué ocurriría si esa persona que todavía está en ese proceso, en ese interín, va a una clínica o una emergencia? ¿Qué ocurre con esa persona? El seguro todavía está, como que dice, en... No, el seguro está activo. El seguro está activo. Lo que no le han entregado todavía son sus documentos, como tal. Pero si él toma, es la diferencia. Usted puede también esperar, porque hay personas, no, que yo no quiero ni tragarme una luz amarilla. Pues no me paso ni una luz amarilla, ¿ok? Entonces, yo no quiero hacer nada ilegal. No es ilegal. Sencillamente, no estamos teniendo todos los documentos necesarios. Y usted está en pending, o sea, pendiente de algo, ¿ok? Pero lo importante es que usted tenga seguro, porque la diferencia entre esperar al año que viene, que le lleguen los papeles, y no, es que viene noviembre y diciembre. Y noviembre y diciembre, por estadística, pasan los mayores accidentes y la mayor enfermedad, por la gente se indigesta, porque el consumo exceso de alcohol, etcétera, etcétera. Y la gente va para clínica, y la gente va para hospitales, a cárticos, y chocan, tienen accidentes, etcétera. ¿Qué pasa si usted, por no meter, por no cometer la luz amarilla, no se aseguró? Y entonces, no, yo espero hasta marzo que me lleguen mis papeles, o hasta febrero, que me van a llegar seguramente. Usted tuvo un accidente y la cuenta fueron 800 mil dólares o 500 mil dólares. Usted va a deber esa cuenta por el resto de su vida. En cambio, de comprarse una casa, usted va a tener que pagar esa cuenta del hospital. Esta es la diferencia entre tener seguro o no tener seguro. Claro. Por eso es importante, pues, a como es lugar, tener un seguro. Súper importante. Es vital tener un seguro. Totalmente, totalmente. Es responsable, de hecho. Uno es responsable porque si uno no lo tiene, uno está cometiendo, primero, está yendo contra la ley. Porque la ley de acá dice que todos, por ley, debemos tener un seguro. Entonces, por eso colocaron esa ley, por eso la hicieron, por eso la formularon, en primer lugar. O sea, antes la gente en este país no tenía seguro porque muchas personas preferían no pagarlo porque efectivamente cuesta mil dólares un seguro mensual. Pocos tienen acceso a pagar mil dólares por un seguro mensual. Por eso reformularon esta ley y la reformularon. Y desde que la hicieron durante el periodo del señor Obama, no ha habido ninguna reforma posterior. Por eso le siguen llamando, o mal llamando, ObamaCare. Es tremendo seguro. No es un seguro, es una ley, pero los que están amparados bajo esa ley son tremendos seguros. Bueno, tú lo usas. Sí, claro. Los usuarios. Hay algunas por aquí, algunas consultas. Voy a aprovechar que la gente está activada con las preguntas. Y te consultan con ITIN number, ¿se puede tener seguro? Sí, perfectamente. El ITIN number. Sí. Si soy esponsor de mis padres y ya vienen hasta Estados Unidos, ¿yo puedo aplicar el seguro para ellos con mis ingresos? Sí, lo colocamos a sus padres como dependientes suyos, de hecho. Ok. Claro, mis padres pueden ser mis dependientes. Sí, totalmente. De hecho, yo coloco a muchos padres de nosotros, pues, de nuestra edad, como dependientes de nosotros, porque la otra figura es que ellos trabajaran y declararan, hicieran una declaración formal de impuesto. Si no la hacen, entonces usted es preferible que lo coloque a usted como dependiente, como si fuera un hijo suyo, porque igual esto va a ser dependiente porque va a depender de su economía para ellos estar en este país. Ellos no tendrían que hacer una declaración de impuesto porque estarían en la suya. Ok. Entonces, yo recomiendo que cualquier persona que quiera hacer eso lo pueda hacer perfectamente, totalmente legal. Bueno, aquí hay una consulta bien interesante. ¿Qué pasa con aquellas personas que están entrando al país con el parón humanitario? ¿Ese bill, comentan aquí, le llega el esponso? ¿Ese bill? ¿Cuál bill? ¿Cuál factura? La cuenta de la clínica, por ejemplo. En teoría sí, porque él es responsable de esa persona, tal cual. Tal cual, tal. Eso es delicado. Claro, por eso es que es bien... Por eso tiene un esponso. Alguien que se haga responsable de esa persona que está entrando. Ok. Dice alguien aquí que ella pagó y fue a la clínica y no apareció su póliza. Bueno, no sé. Hay que llamar al seguro. Sí. Yo aún no tengo mi permiso de trabajo, pero mi hijo tiene TPS aprobado. ¿Puedo asegurarme? Si su hijo trabaja y tiene ingresos suficientes como para colocarlo a usted como dependiente suyo, perfectamente lo puede hacer. ¿Se puede tener seguro si no me llegan los papeles? Bueno, es que creo que ya respondiste, pero igual que lo voy a hacer. Dice, ¿se puede tener seguro si no me llegan los papeles, pero tengo un accidente, ¿yo puedo ir a una clínica? Sí, claro. Si tiene el seguro, el seguro le va a cubrir. ¿Qué pasa si usted no tiene ningún papel y en ese transcurso de tiempo no le llegó nada? ¿Ok? El seguro, el mercado de salud le va a cancelar la póliza, a menos que se haga una extensión, una solicitud de prórroga. Le van a cancelar la póliza. Pero en ese periodo de tiempo que usted estuvo asegurado, estuvo cubierto. Lo que le pasó, estuvo cubierto. Le iba a estar amparado. ¿Hay algún círculo que cubre el 100%? No, eso no existe. No, no existe. Si le digan eso, no es verdad. Siempre hay un deducible. Siempre hay un deducible, siempre hay un copago, siempre hay una responsabilidad de parte del cliente. ¿Y por qué lo hacen? Vamos a llevarlo al tema de los carros para que sea más fácil de entender. Ok. Nos ponen un deducible de 500 dólares, por ejemplo, por el carro. ¿Qué pasa si no tuviera ese deducible? Y usted le hace un rayoncito al carro y después otro rayoncito al carro. Usted va a llevar el carro todos los días al taller para que le reparen eso. Entonces, los seguros pierden en esa oportunidad porque cada reclamo que hagan es un costo para el seguro que tiene que afrontar. En el caso de los seguros de salud es exactamente igual. Ojo, es distinto porque en el caso de los carros, cuando usted hace un reclamo, se le coloca como un récord, ¿ok? Y le va a subir la póliza. En el caso de los seguros de salud, eso no existe. Usted puede hacer todo el año metido en un hospital si usted lo necesita y lo requiere. El seguro no le va a subir ni un dólar por eso, ¿ok? Vaya al hospital cuantas veces lo requiera. Pero es eso, el deducible y el copago son responsabilidades que el seguro coloca al cliente como para que no abusemos tampoco de los seguros, ¿ok? Es eso. Aunque este pending, preguntan, aunque este pending, el seguro, este pending, el seguro le da al asegurado tarjeta como a la hora de... Le da todo, o sea, para que me entiendan. O sea, el mercado de salud es el regulador de los seguros del país, ¿ok? Cuando yo tramito una póliza y a usted le dan su póliza, usted está asegurado. Lo que le pase está totalmente cubierto, salvo lo que hablamos. Deducible es su responsabilidad y los copagos también. Una vez que el mercado de salud determine que usted no le entregó los papeles, porque, bueno, el USAFI no le mandó los papeles. Se tardó el proceso suyo, de migratorio. No le mandó los papeles y no le hicieron ninguna prórroga extensiva de su seguro. El seguro se lo van a cancelar. En el momento que le cancelan la pobreza, en ese momento usted no tiene más seguro. Pero mientras lo tuvo, usted se accidentó, se enfermó, se hospitalizó, lo que le pasó, el seguro se va a hacer responsable y va a pagar lo que le pasó. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ok? Ya, ya. Evo, ¿por qué te hago esta consulta? Yo creo que en algún momento te la hice, pero quiero un poco refrescar. Yo recuerdo cuando yo recién llegué a este país, yo prácticamente no pagaba nada por lo que eran mis seguros. Y yo era una, por supuesto, tenía mi esposa y mis cuatro hijos dependientes de mí. Pero a medida que van pasando los años, uno va obteniendo más ingresos y ahora pago más por seguro. ¿Por qué? Sí, existe en el clavo. Ok. Cuando uno llega al país, uno por lo general, no todo, porque uno llega con una capacidad económica mayor, perfecto. Pero los que llegamos, echándole pichón como lo decimos criollamente, y los pocos recursos que nos pudimos traer de nuestro país de origen, llegamos a este país limitado, económicamente hablando. El seguro va directamente proporcional a lo que usted gana. Ok. Mientras más gana, más paga, porque... Claro, yo llegué y no ganaba nada, no tenía nada que declarar. Igualito, yo pagaba nada, y era un fenómeno de seguro. Ahora, gano más y el seguro no es tan bueno, como todos nos diríamos, porque ahora tengo que pagar más o pago, porque mi deducible es cero, pero mi máximo bolsillo, que ustedes lo van conociendo, que se llama Out of Pocket, o Out of Pocket, ese máximo bolsillo ya son 8 mil dólares. El año que viene van a ser 9 mil 200 dólares, de una vez se los adelanto. Entonces, ese monto va subiendo año a año. Uno va ganando más dinero en este país, gracias a Dios, uno va viéndole el queso a la tostada, como decimos. Y mientras, como lo dije al principio, es directamente proporcional al monto que usted gana, le otorga un crédito fiscal. Mientras más gane, le otorga menos crédito fiscal. Mientras más declare, le otorga menos crédito fiscal. Al punto que, cuando por lo menos, tú que son 4 o 6, y todos estarían amparados a tu pobreza, tú podrías declarar hasta 160 mil dólares, 150 mil dólares. Si te pasas de ese rango, el mercado no te da ni un dólar para financiar tu seguro. Tienes que pagar tu full. Entonces, como que no es muy bueno ganar mucha plata. Aquí a veces me dicen, mira, gano 100 mil dólares, entonces ya no me dan ni un crédito fiscal para el seguro. Me sale carísimo el seguro. Entonces, ¿qué dice? Prefiero que gana menos. Sí, es una... Es un arma de doble filo, digamoslo así. Tal cual. Me dicen aquí, me llegó TPS, permiso de trabajo. Si me colocan como dependiente, ¿mi hija puede optar por Obama? Totalmente. Lo puede hacer usted mismo o lo puede hacer dependiendo de su hija. Cualquiera de las dos, aplica. Usted ya está. Ya. Les repito, a todas esas personas que tienen TPS y ya están aprobados, no se queden con las dudas si me van a tomar el seguro o no. Tómenlo porque ya está aprobado. Su estatus migratorio del país está aprobado. Lo que pasa es que está lento porque la pandemia causó que todos esos ministerios, no decían ministerios, pero para que lo entendamos todos. Departamentos. Departamentos tuvieron menos personal trabajando y esa ausencia de personal causó esta demora. Y sí, está muy retrasado todo el sistema. Pero si usted tiene el TPS aprobado, por favor, no se quede sin seguro. Usted ya está listo para todo. Sí. Aquí comenta alguien, Ero, en el distrito de Colombia es distinto. Hay un seguro para inmigrantes que es gratuito. En caso de un beneficiario del Parol, ¿puede hacer uso de este seguro? ¿O el sponsor debe cubrir un seguro privado? No sabría decirte, no te voy a decir mentira, no conozco el distrito de Colombia. Este país tiene 50 estados, cada uno tiene leyes distintas. Sí hay muchos que son muy parecidos o idénticos, pero el distrito de Colombia es una excepción. Igual que California, ahorita en California hicieron un seguro que es gratis, de hecho, para los inmigrantes que no tengan papeles. Ok, eso lo escuché recientemente. Entonces, pero yo sí tengo licencia en California también, pero eso es para inmigrantes sin papel. Ok, en California únicamente. Ok, ok. Si nos mudamos de un estado a otro, luego del periodo de inscripción se puede igualmente calificar por el cambio. Perfectamente. De hecho, eso es una de las excepciones que está. Cuando uno se muda, usted lo puede hacer en cualquier momento. Pero también, también cabe destacar que su seguro, que usted tiene en cualquier estado que tenga, si usted viaja a otro estado y le pasa algo, el seguro cubre en los 50 estados del país. Donde le pasó algo, usted va a estar cubierto por accidentes o enfermedades. Enfermedad accidental o circunstancial del momento. No es que tú tengas un cáncer y se va, que tú tuvo una póliza en Florida, se va a ir a Houston a operarse. A menos que tenga un plan excepcional. Si no, no aplica, ok. Entonces, aquí estoy leyendo una pequeña discusión que hay entre algunos de los que están conectados. Dicen que con social, sin social, ¿te da seguro o no te da seguro? ¿Cuál es en todo caso la respuesta que pudieras darle a estas personas? Con social o sin social, ¿se puede tener seguro? Por los dos. Ojo, y lo repito. El social security, usted le da la posibilidad de hacer una declaración formal de impuesto, requisito indispensable para tener seguro. Pero, usted puede hacer una declaración formal de impuesto de dos años en el mismo año. Entonces, si este año, pues repito, usted no tiene social porque tiene ITPS aprobado ya, lo más probable es que o le llegue este mismo año o en los primeros meses. El año que viene le va a estar llegando el social. Lo prudente es que usted tenga seguro. Por, le repito, si a usted le pasó algo en noviembre o diciembre y no tuvo social, y usted dijo, vamos a esperar a que me llegue el social y le pasó algo, esa deuda sí es suya, de por vida. Lo que le pasó. Ahora, no tiene social, se tomó el seguro, el año que viene le llegó el social en marzo, febrero, enero, usted hace su declaración formal de este año y el año que viene cuando le corresponda. Y está totalmente en ley. ¿Y qué le pasó? Lo que le pasó, el accidente, la enfermedad que tuvo, que estuvo hospitalizado, esa lo va a curir el seguro. Ya, comprendo. Si la empresa, aquí comenta, pregunta a alguien, si la empresa me ofrece un seguro, pero es un poco más costoso, ¿tengo que tomar el seguro de la empresa o puedo tomar, seguir conmigo, va a maquiar? Eso tiene que hablar con el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Hay empresas que sí lo aceptan, pero usted le tiene que llevar la prueba de asegurabilidad. O sea, que ya tomó otro seguro. Y hay empresas que sí lo aceptan, y de hecho, por ley, usted hasta el 5% de su ingreso, si cede ese monto, usted puede no tomar el seguro en la empresa y tomar un seguro particular. A veces las empresas, aunque a usted no lo crean, porque muchas personas dicen, no es que la empresa me regale el seguro. Exacto. Vea bien su Facebook, su recibo de pago, cuando le pagan, que no tenga ninguna adopción. Por lo que las empresas, por general, no regalan nada. Aquí en el Departamento no regalan nada. Todos se lo cobran a usted. Bueno, a lo mejor sí sale un paquete más económico, unos beneficios para usted. Pero ¿qué pasa? Por lo menos el caso serio. Quien lo contrata a Univision. ¿Ok? Y a él le dan un seguro, baratísimo. Pero cuando va a asegurar a su esposa y a sus hijos, no está baratísimo. De hecho, le sale full precio. Entonces, no es económico. ¿Qué puede hacer el Sergio en este caso? Él puede asegurarse él con la empresa, si es que no lo dejan tener un seguro particular él solo. Y la familia lo coloca un seguro con el Obamacare. Claro. Aparte. Aparte. Y es totalmente legal. Aquí hay muchas preguntas que consultan acerca de uno u otra empresa de seguros. ¿Cuál es el mejor seguro o cuál es la mejor empresa de seguros? La mejor empresa de seguros es la que a usted le sirva más. ¿Por qué? Porque hay empresas, por ejemplo, que en su zip code es muy buena y hay otras que los médicos de ese zip code donde usted vive no toman esa compañía. Entonces, esa compañía donde usted vive, que no lo toman, para usted no le sirve. Pero por lo mejor a mí sí, que yo vivo aquí todos los hospitales y clínicas y consultorios, todos se encargan. Aceptan mi seguro. Toma, ese es el seguro ideal para usted. Entonces, no hay una empresa mejor que otra. En verdad, casi todas son muy buenas. No hay ninguna que yo diga, esa no sirve para nada. Todas son muy buenas porque en general todos tienen estándares. Y esos estándares, si no tienen esos estándares, no los dejan entrar en el marketplace. ¿Ok? Ok. Ok. Bueno, EO, creo que ha sido bien completa. Siempre quedan muchas preguntas y dudas, pero yo los invito a que cualquier necesidad que tengan de conocer un poco más, contacten a EO a través de su cuenta en Instagram que es arrobaeo.ayuda. EO.ayuda. EO, además, siempre está dispuesto. Lo importante es que EO no es que te va a convencer porque él trabaja con una, ojo lo digo, por experiencia propia. No es que te va a convencer, mira, esta es la que te conviene, esta es la que te conviene porque es la que me gusta a mí. No, él te va a ofrecer justamente, dependiendo también, como yo siempre digo, de tu bolsillo, porque de repente tu bolsillo dice, mira, yo no puedo pagar ese seguro, ¿no? Y tú dices, mira, no, si no puedes, no. Cinco personas dependen de mí. Bueno, vamos a buscar esta que se pueda ajustar un poco a tu presupuesto, ¿correcto? Tal cual, tal cual. Lo importante es que usted esté contento con tu seguro. Como tú lo sabes, yo no ahorco a nadie. Yo quiero que estés contento con lo que tienes y que lo aprendas a usar. Yo te enseño a usarlo, que es muy importante, porque a lo mejor muchos te venden este paquete. Y es buenísimo, pero tú no sabes cómo es que se usa esa cosa, no sé. Nadie te enseña. Yo estoy contigo durante todo el año explicándote el seguro y cualquier duda que tengas, porque hay muchas dudas, tal cual, y explicarla en este momento es imposible. Pero siguen saliendo nuevos planes. Este año, de hecho, salieron nuevos planes, nuevas. Cada año cambian todos los planes. Este año hay sus excepciones, hay unos planes malísimos, hay unos planes buenísimos. Ah, ok. Lo importante es que usted te ha asegurado y que no le cueste mucho, tal cual como lo dijiste tú, y cubra sus necesidades. Exactamente. Aquí te consulto, un último comentario, porque hay alguien que dice que Oscar ya no está cubriendo algunas cosas, ¿es cierto? Dice, Oscar ya no cubre Admin Health a Popcar, no sé qué es eso. Admin Health, Admin Health, Admin Health es otro seguro, de hecho. Las compañías de seguro, Oscar, de hecho, este año, empezó con un plan buenísimo, el año pasado, este año que está terminando. El seguro que tenemos actualmente, Oscar, empezó con unos planes, de ellos rectificaron algunos planes y hubo molestia en algunos planes bronce, que es el más bajo de todos. Y sí, algunos problemas, pero Oscar mandó unas cartas de disculpas, que disculpen con una confusión, no sé, una enmienda, como rectificando su error. Después como que lo arreglaron, pero igualito. Este año, después de eso, yo no voy a meter la pata otra vez. Créanme que es una empresa muy sólida, muy seria. Yo tengo Oscar y funciona. Lo recomiendo porque me funciona a mí. Pero si a usted le funciona a otro, créanme que le recomiendo a otro. Ya. Bueno, lo importante, amigas y amigos, es que busquen información, bien sea con EO o con quien ustedes deseen, pero lo importante es que busquen información y que sí, no pueden dejar de estar asegurados. Es importantísimo, lo decía EO al principio. Tienes que tener un seguro como lugar. Sea cual sea tu estatus, procura tener un seguro, porque en verdad, amigas y amigos, el sistema de salud en este país es muy caro, muy caro. Gracias, EO. Un abrazo. Felicidades. Saludos por casa. Dale, muy amable. Bye, bye.